Un hecho insólito ocurrió hace algunas horas nada más en la plaza de las colectividades y la tenemos a Beatriz que es una de las cuidadoras, ¿no? Y nos va a comentar un poquito la historia de esta plaza, cómo surge de un espacio que en realidad estaba lleno de arena, no estaba cuidado y hoy en día es uno de los lugares emblemáticos hacia el ingreso al barrio norte. Y siempre hacemos notas con respecto a inseguridad, a negocios y demás, pero en este caso robarse las flores es como bastante insólito y ocurrió aquí en Villa Langostura. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, es cierto, hubo un robo de plantas, flores de distintas variedades, inclusive rosales de la plaza de las colectividades que estamos en el ingreso del barrio norte y lomas del Correntós. Indigna porque es una plaza muy visitada por gente, no solo turistas, o sea los habitantes de Villa Langostura, los deportistas que lo toman como punto de salida y llegada de sus carreras, que roben plantas de una plaza. Y bueno, contando un poco la historia, esa plaza se armó con vecinos, con la familia Ursi Elizabeth Bolliger y la familia Valvé. Era un triángulo, como un desvío de calle, bajada a subida del cacique Antriago y ellos armaron una plaza, fueron los que armaron la primer casita que había en la plaza, que bueno, hace unos años se quemó. Y bueno, tomamos la aposta vecino, seguir con el mantenimiento de la plaza, el embellecimiento, las rosas las habían donado las jardineras hace unos años, hay gente que dona permanentemente arbustos, plantas. La municipalidad hace el mantenimiento en lo que es cortar el pasto. Y bueno, la utilizan y la disfrutan montones de personas, o sea, no estoy hablando de turistas, locales y montones de personas. Entonces es como que da tristeza que se roben plantas de un espacio público. Porque no deja de ser un espacio en el que comparte mucha gente, ¿no? Y bueno, una de las personas que cuida esos rosales, todas esas flores, sos vos y bueno, me imagino, al llegar, ver los pozos directamente. Sí, sí, o sea, uno ve los pozos y en lugares que había tres flores de color violeta que ya estaban floreciendo, faltaba una, o donde había cinco, faltaban dos, porque bueno, uno conoce el lugar al mantenerlo, inclusive dos arbustos de rosales que ya estaban brotando. O sea, que uno dice, bueno, no se lo llevaron en una bolsita. Hubo un pequeño jardín que se armó alguien, con plantas que son de todos, porque lo público es para todos y de todos. ¿No sé que alguien tuvo que ver una persona sacando, tal vez, con una pala o algo por el estilo? Porque eran rosales grandes, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, sí, matas grandes y de hecho la cantidad de plantas que se han llevado no te las llevabas en una bolsita a mano, o sea, tiene que haber sido en algún vehículo, bueno, o varias personas juntas. Bien, bueno, siguen con el cuidado de esto y bueno, un poco de bronca, me imagino, que genera esta situación. ¿Se hizo la denuncia? No, no, porque no vas para ubicar plantas, o sea, viendo a lo mejor en algún jardín, uno se daría cuenta por las variedades a dónde fueron, pero, o sea, lo único que llamaba la atención, que respetar lo público que es de todos, o sea, no es un robo en algo material de una casa que también es un delito, pero bueno, es un robo de un lugar público y los lugares públicos son para todos, porque si vamos a entrar a robar plantas de cada plaza, no va a ser la suiza argentina, como algunos dicen, no va a quedar nada, van a quedar los árboles y el pasto. Por lo menos que tenga la delicadeza esa persona de devolverlos a su lugar, o no. Sí, ya creo que no, pero bueno, por lo menos que no se haga otro paseo una vez por semana. Además está muy linda, ¿no? Tuvimos imágenes allí y realmente está muy cuidada. Sí, de hecho por la cantidad de gente que va y chicos que cuando salen y entran a la escuela pasan por la plaza, porque uno los ve, inclusive hasta los papelitos de los caramelos, los tiran en el cesto de basura, en el tachito de basura que hay donde para el colectivo, en una de las esquinas. O sea, la mayoría de la gente es cuidadosa y disfruta del lugar como corresponde. Entonces a veces da como tristeza que haya uno que otro, que no sea del todo respetuoso con los espacios públicos. Gracias.